Todo el suelo parecía estar ocupado por botas negras, que intentaban pisotearme y yo las evitaba, las rodeaba, daba vueltas y luego en pura desesperación, sin saber bien lo que hacía, buscando a un sitio donde esconderme, me metí por la pernera del pantalón de un cocinero y me aferré a su calcetín. —¡Ah! —grita el cocinero—, se ha metido por mi pantalón. Estaros quietos, esta vez lo atraparé. El hombre se daba palmadas en la pierna y ahora sí que me iba a aplastar, si yo no huía rápidamente. Solo podía ir en una dirección hacia arriba. Clavé mis carros en la peluda pierna y trepé por ella, cada vez más arriba, subiendo por la pantorrilla y las rodillas del muslo. —¡Caramba! ¡Qué barbaridad! —chillaba el hombre—, me está subiendo por toda la pierna. Había risotadas por todos los demás cocineros, pero os aseguro que yo no tenía ganas de reír. Yo corría para salvarlo y las manos del hombre seguían dando fuertes palmadas muy cerca de mí y él no paraba de saltar, como si estuviese pisando aspuas. Y yo continuaba trepando y esquivando. Y pronto llegué a todo lo alto de la pernera del pantalón y ya no pude seguir. —¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! —chillaba el hombre—. Lo tengo en los calzacillos. Se está corretando por todos mis calzacillos. Sacalo, que alguien me ayude a sacarlo. —¡Quítate los pantalones, idiota! Bájate los pantalones y los cogeremos. Yo estaba ahora en el centro de los pantalones del hombre, punto donde se unen las dos perneras y empezaba la cremallera. Aquella estaba escuro y muy caliente. Comprendí que tenía que encontrar una salida. Seguí adelante y encontré la otra pernera. Bajé por ella a la velocidad del rayo y salí por abajo y volví a pisar el suelo. Hoy en que le estuve, el cocinero gritaba todavía. —¡Está en mis pantalones! ¡Sacarlo! ¡Por favor, que alguien me ayude a cogerlo antes de que me muerda! Tuve una fugaz visión de todo el personal de la cocina rodeándole y partiéndose de risa. Nadie vio al ratoncito pardo que cruzaba velozmente la cocina y se sumergía en un saco de patatas. Me abrí el paso entre las sucias patatas y contuve la respiración. El cocinero debía de haber empezado a quitarse los pantalones, porque ahora estaba gritando. —¡No está ahí! ¡No hay ningún ratón ahí, imbécil! —¡Lo había! ¡Juro que lo había! —gritaba el hombre. —Nunca habéis tenido un ratón en los pantalones. No sabéis lo que es. El hecho de que un ser tan chiquito como yo hubiese causado tal conmoción entre una pandilla de hombres mayores, me daba la sensación de alegría. Sonreí, a pesar del dolor que tenía en el rabo. Me quedé donde estaba hasta que me aseguré de que ya habían olvidado de mí. Luego me arrastré entre las patatas y cautelosamente asomé la cabejita por el borde del saco. En la cocina vio otra vez un gran ajetreo de cocineros y camareros yendo y viniendo. Vi al camarero que había entrado antes con la queja sobre la carne dura volver a entrar. —¡Eh, chico! —gritó. Le pregunté a la vieja si el nuevo trozo de carne era mejor y me dijo que estaba riquísimo. Dijo que estaba realmente sabroso. Yo tenía que salir de aquella cocina y volver con mi abuela. Solo había una manera de hacerlo. Tenía que cruzar el suelo como una flecha y pasar por la parte detrás de algún camarero. Me quedé quieto, esperando mi oportunidad. La cola me dolía terriblemente. La doblé hacia adelante para mirármela. Le faltaba unos cinco centímetros y sangraba mucho. Un camarero cargado con un montón de platos llenos de helado de fresa. Llevaba uno en cada mano y dos más en el creyero sobre cada brazo. Se dirigió a la puerta. La abrió empujando con un hombre. Salté del saco de patatas, crucé la cocina y entré en el comedor con una exhalación. No paré de correr hasta que estuve debajo de la mesa de mi abuela. Era maravilloso volver a ver los pies de mi abuela con sus anticuados zapatos negros con trabillas y botones. Trepé por una de sus piernas y aterricé en su regazo. —¡Hola, abuela! —murmuré. —Ya estoy aquí. Lo conseguí. Lo eché todo en ese puré. Su mano bajó y me acarició. —¡Bien hecho, cariño! —murmuró ella. —¡Magnífico! En este momento se está tomando ese puré. Le preguntó, retiró la mano. —¡Está sangrando! —susurró. —¿Qué te ha pasado, cielo? Uno de los cocineros me cortó la bala con un cuchillo de cocina. —¡Duele como un demonio! —¡Déjame verla! —dijo ella. Inclinó la cabeza y me examinó la cola. —¡Pobrecito mío! Voy a vendártela con mi pañuelo. Así dejará de sangrar. Se acudió de su bolsa un pañuelito bordeado de encaje y se la arregló para envolverle la cola con él. —¡Hora te pondrás bien! —dijo. —¡Intento olvidarte del dolor! —¿De verdad lograste echar todo el frasco en su puré? —¡Hasta la última gota! —contesté. —¿Creo que crees que podrías ponerme en algún sitio donde pueda verlas? —Sí, contestó. —Debo si estás en tu silla vacía. —A mi lado te meteré y puedes asomarte un poquito. Siempre que tengas mucho cuidado de que no te vean. Bruno también está allí, pero no le hagas caso. Le ha dado un panecillo y ese le mantendrá ocupado durante un rato. Su mano se cerró sobre mí, me alzó de su regazo y me trasladó al bolso. —¡Hola, Bruno! —dije. —Este padecillo está muy bueno —dijo sin cesar de comer en el fondo del bolso. —Pero me gustaría que tuviera mantequilla. Miré por encima del cierre del bolso. Veía perfectamente a las brujas sentadas en las dos mesas largas en el centro de la sala. Ya había terminado el puré y los camareros estaban recogiendo los platos. Mi abuelo había encendido uno de sus asquerosos puros y estaba echando humo por todos los lados. A nuestro alrededor los veraneantes que se hospedaban en ese elegante hotel charlaban y boraban su cena. A mitad de ellos nacen ancianos con bastón, pero también viven muchas familias formadas por un marido, un esposo y varios hijos. Todavía era gente de dinero. Había que serlo para poder hospedarse en el hotel magnífico. —¡Esa es ella, abuela! —murmuró. —¡Esa es la gran bruja! —no sé, contestó mi abuela en un murmullo. —¡Es la menutita de negro que está en la cabeza de la mesa más próxima! —¡Ella podría matarme! —susurré. —¡Podría matar a cualquiera en este comedor con sus chispas cantentes! —¡Cuidado! —dijo mi abuela en voz baja. —¡Viene el camarero! Desapareció dentro del bosque y de allí oí a William decir —¡Sucordero, señora! ¿Qué verdura prefiere guisante o zanahorias? —¡Zanahorias, por favor! —dijo mi abuela. Oí los ruidos de servir las zanahorias. Luego hubo una pausa. Después la voz de mi abuela murmuró —¡Está bien! ¡Ya se ha ido! —¡Se quedó la cabeza otra vez! —¿Seguro que nadie verá asomar mi cabeza? —¡No! —dijo mi abuela. —Supongo que no. Mi problema es que tengo que hablarte sin mover los labios. —¡Lo haces divinamente! —dije. —¡He contado a las brujas! —dijo ella. —¡No hay tantas como tú has pensado! —¡Era solo un cálculo cuando dije doscientas! —¿No? —¡A mí me parecieron doscientas! —dije. —No también me equivoqué —dijo. —Pensé que había muchas más brujas en Inglaterra. —¿Cuántas hay? —pregunté. —Ochenta y cuatro —contestó. —Había ochenta y cinco —dije. —Pero a una la friero. En ese momento vi al señor Jenkins, el padre de Bruno, dirigiéndose a nuestra mesa. —¡Cuidado, abuela! —dije. —¡Aquí viene el padre de Bruno!